¡Tres, estoy! ¡Soy enferma, doctor! ¿Qué tú quieres? ¡Mmm, mmm! ¡Quieres enferma, enferma! Bienvenida a mi consultorio Aquí en NuArce es obligatorio Sácate pa' afuera tu esposo o tu novio Que voy a inyectarte en el laboratorio ¡Mmm, inyectame, inyectame, inyectame! Pero dos platés, dos platés, dos platés Pero cúrame, cúrame, cúrame ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Soy enferma, mmm, mmm! ¡Soy enferma, doctor! ¿Qué tú quieres? ¡Mmm, mmm! ¿Quieres ver, ver? ¡Mmm, mmm! ¡Soy enferma, mmm, mmm! ¡Soy enferma, doctor! ¿Qué tú quieres? ¡Mmm, mmm! ¿Quieres ver, ver? Ven si tú quieres que yo sea tu ginecólogo Pa' quitándote la jopa que tu doctor ya llegó Te traje un águile pa' que te afeite los pedos Yo sé que tú quieres que te dé una dosis de huevos Una dosis de huevos ¿Qué tú quieres, qué tú quieres? Una dosis de huevos Una dosis de huevos Una dosis de huevos ¿Qué tú quieres, qué tú quieres? Una dosis de huevos Inyectame, inyectame, inyectame Pero dóblate, dóblate, dóblate Pero cúrame, cúrame, cúrame Medicina, trágate, trágate, trágate Inyectame, inyectame, inyectame Pero dóblate, dóblate, dóblate Pero cúrame, cúrame, cúrame Medicina, trágate, trágate, trágate m 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 Una dosis de huevo, una dosis de huevo Que tú quieras, que tú quieras Toda dosis de huevo, toda dosis de huevo Mami, llegó tu binocólogo Jump shot Y te voy a dar una receta casera Te vas a tomar dos cucharadas de bo Y una inyección de beer Eso lo vas a repetir por cada 12 horas Barbie Ricker En la casa Soprano Akronox Yo también como que me siento un poco enfermo Tengo una dosis de cric-cic Tres, estoy! Tres, estoy!